Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Sí, acá estamos en las afueras de Adwa, en las tiendas, en el campamento del ejército etíope, un ejército etíope compuesto por 80.000 soldados que tienen rifles y armamento moderno y 20.000 de lanza y escudo. Nos encontramos con el historiador de Melenic Gebre Selassie. Doctor Selassie, por favor, ¿cuál es la situación en este momento? Perfecto. Mire, ahora recién está empezando a clarear un poco lo que sucede, y en ese momento se empiezan a escuchar tiros. Esto empezó un poquito antes de lo previsto. Hay tiros, hay tiros, se escuchan tiros, más o menos a una distancia de unos 2 kilómetros, también hay cañonazos. Esto ha empezado rápido, son las 5 de la mañana, ahí sale Melenic de su tienda, se pone su ropa de combate, va a ir a montar su caballo de batalla ya enjaezado. Vemos que hay muchos guerreros etíopes que están yendo sin prisa y sin pausa hacia donde se escucharon los primeros tiros. Hay que decir que si bien los etíopes son cerca de 110.000 en total, hay dos tercios del ejército que están buscando víveres, por lo tanto van a ser más o menos 30.000 etíopes, pero no sabemos cuántos son los italianos. A ver, ahí llegan dos prisioneros, dos prisioneros, por favor. ¿De dónde es usted? No, porca miseria. Bueno, resulta que al empezar la batalla a las 5 de la mañana, la guardia de 500 soldados etíopes se encuentra con las tropas del general italiano Albertone, que está llegando a la colina del Tendracidane Meretz, y resulta que acá, a ver usted, es el señor que guía a los prisioneros. ¿Usted quién es? Ah, yo soy el traductor del general italiano. ¿Cómo? Sí, pasa que soy un espía de su majestad el emperador, así que acá traigo dos prisioneros italianos que cantaron tanto que había que pegarles para que se callen, y nos han dado todo el plan de los italianos, y acá está el mapa, justamente. Ah, bien, son cinco generales italianos, D'Ambróviga, Elena, Arismondi, Albertone, y el comandante en jefe, que tratan de tomar aduva, justamente aprovechando que los etíopes están recolectando víveres y que creen que van a ser más débiles. Atacaron también de mañana porque pensaron que los iban a encontrar rezando, pero acá me dicen que ya han rezado y que se van a dirigir al campo de batalla. Inmediatamente nos vamos con las tropas, ya escuchamos, ya amanece, escuchamos todos los tiros, vemos también el tipo de combate que utilizan los soldados etíopes frente a un ejército italiano estático que maniobra en línea o en columna, vemos cómo los etíopes van, vacían el cargador de sus rifles modernos, ya sean rusos, alemanes o franceses, y después vuelven. Es decir, van, disparan y vuelven. Es una táctica que es muy eficaz, pero tiene que tener soldados muy disciplinados y que creen muchos, y creemos mucho en nuestra patria. Me dice acá un ras, que es uno de los oficiales del ejército etíope, y ya van a ver esos italianos, de qué manera estamos hechos. Entonces nos dirigimos a la colina Kidane-Meret, precisamente, donde se están enfrentando los etíopes con las tropas de Albertone, y que vemos ahí una situación difícil en este momento para los etíopes. El flanco izquierdo de los etíopes está retrocediendo. Se ve que el armamento más moderno quizás está haciendo estragos entre los rangos de los etíopes, pero ¿qué se escuchan? Se escuchan cantos, cánticos gregorianos, cánticos gregorianos, que identificamos rápidamente como odas a San Jorge, invocación a San Jorge para la batalla, y aparece nada más, nada menos, vemos ahí, vemos ahí cargando a caballo a la emperatriz, a Taita Betul, junto con su hermana, todo el clero a Yumita, y ve efectivamente a la emperatriz dando órdenes, está peleando, y al mismo tiempo manda a los soldados en refuerzo al flanco izquierdo, y le da la orden a la artillería, estamos escuchando cómo le da la orden a la artillería, para que castigue a los italianos. E inmediatamente la artillería etíope empieza a hacer estragos en los rangos de los italianos, que empiezan a flaquear, y esta llegada de 6.000 soldados etíopes, y 3.000 soldados a caballo, ha salvado a la situación sobre el flanco izquierdo, gracias a la emperatriz que manda un cuerpo importante de tropas de élite, y ya se ve también al emperador, que está llegando al campo de batalla, porque como el ejército etíope está totalmente disperso, porque buscaban víveres y forraje, a medida que escuchan, van directamente, sin pedir órdenes, van a atacar a los italianos, y una vez que llegan al campo de batalla, sí se ponen a la orden de la emperatriz, de la hermana de la emperatriz, que también está peleando, la vemos ahí como castiga severamente a la infantería italiana, que ya está retrocediendo, esto está pasando muy temprano, son las 9, 10 de la mañana, y se ve que esto le ha dado mucho ímpetu, mucha fuerza, a los etíopes, que además están con su clero, están con sus mujeres, las mujeres pelean también, acá hasta las piedras parece estar peleando contra los invasores italianos. Llega el Neguseneguest, el rey de reyes, ya al campo de batalla, son las 11 de la mañana, ya prácticamente lo que podemos decir desde esta colina del Kidane Meret, es que las tropas italianas no se han coordinado, han despreciado a los etíopes por considerar los inferiores, y han tomado caminos en un terreno muy escarpado, con muchas colinas, pero han ido por los valles, por lo tanto los etíopes ocupan la cima de esos valles, y desde ahí les disparan los italianos, es prácticamente un tiro al patito. Rápidamente vemos también cómo hay humo, es complicado esta situación, en la batalla uno nunca sabe exactamente quién gana, quién pierde, pero acá veo muy confiados a los soldados etíopes, van llegando y van tomando las órdenes, y van yendo para un lado o para el otro del campo de batalla, el Gerdar d'Ambórbida está perdido en el monte Belé, Arimondi solo ha llegado al monte Raelio, a unos 3 kilómetros de acá, y la colina de Kidane Meret ya está siendo prácticamente despajada por las tropas etíopes que están empujando a los italianos colina abajo, sin una formación específica, esto no es una batalla de guerra donde están todos ahí formados, sino los que únicos que están formados son los italianos que sufren graves, graves pérdidas, recordemos que la batalla empezó con 20.000 etíopes de un lado y 30.000 etíopes del otro, aunque ya podemos decir que sobre el campo de batalla de Aduo hasta Sata, digamos en el espacio de unos 10 kilómetros, en una debonada a la izquierda de su pantalla, señora, hay unos 40.000 etíopes y van llegando cada vez más, los etíopes cuando escuchan corren al cañón, corren al fuego, y entonces seguimos acá la situación, pasa de nosotros al lado de la emperatriz, con su hermana, ya están limpiando y tomando prisioneros, muchos prisioneros, y también vemos como las damas de la emperatriz le están dando agua a todos los heridos, ya sean etíopes o italianos. Si de acá parece evidentemente que el negus negues ha dado orden que se tome la mayor cantidad de prisioneros, y no hay por el momento ninguna represalia, imaginémonos que en estos mismos momentos, en otras partes de África, cada vez que un ejército europeo le gana a un ejército indígena, pasan a la bayoneta a todos los prisioneros y a todos los pobladores, hombres, mujeres, niños, viejos, lo que sea. Una clara muestra de la alta civilización de la cual está gozando Etiopía en este momento, y ahí hay un diálogo entre el emperador y la emperatriz, vamos a tratar de acercarnos, y acá la emperatriz le dice al emperador que siga entonces para adelante y que vuelva solo al campamento cuando ya haya terminado la batalla. Ya son las 12, una de la tarde, las otras columnas italianas, nos informan otros soldados etíopes que llegan a buscar órdenes, las otras columnas italianas también han sido neutralizadas, y ahora vamos a tratar de llegar a alguna de esas colinas para ver qué pasa, junto con los soldados etíopes de primera línea, y entonces trepando, porque es una zona con muchos montes, trepando el monte Raelio, de repente podemos ver, podemos pispear, que hay como 2.000 soldados italianos y ascaris, recordemos que los ascaris son los cipayos, que pelean contra sus hermanos africanos, hay como 2.000 soldados italianos y ascaris a lo bajo de la colina, y bueno, claramente acá los RAS están dando la orden de esperar, de esperar más refuerzos para no poner en riesgo lo que ya se anuncia aparentemente como una importante victoria etíope, pero no va a ser necesario, estamos viendo el mismo y el directo, no va a ser necesario, porque los italianos se rinden, se rinden en masa, 2.000 soldados italianos, de los cuales 800 ascaris, más o menos, se están rindiendo, se están rindiendo frente a los etíopes que los están llevando ahora, los están desarmando, los están desarmando y los están llevando prisioneros, prisioneros hacia Adwa, que era prácticamente la última brigada italiana que quedaba en pie, la última que podía hacer algo, y vemos como los italianos tratan de establecer una línea de retirada por este Baratieri, el comandante y jefe italiano, trata de establecer una mínima línea de tirada porque las tropas italianas ya están en fuga, ya no hay orden, es un sárvese quien pueda, generalizado, mientras los etíopes ya prácticamente ni siquiera disparan, ya se trata simplemente de dar un buen curatazo en la nuca de estos invasores para tomar los prisioneros, y vemos que los etíopes también separan a los ascaris, a los cipayos de los italianos. Los italianos se ve que son reclutas, no son soldados profesionales, son pibes jóvenes de toda Italia, que están muy atontados, que no entienden muy bien lo que les está pasando, tienen la cara, lo peor de esta situación, recordando y modificando la expresión de Tati Bernet, la derrota no es nada, lo peor es la cara de Guado de Pedro que te deja, y vemos efectivamente que no han entendido, no saben dónde están, por qué están, qué hacen, y los oficiales italianos están, cómo nos pueden ganar estos negros subdesarrollados, y ya vemos prácticamente cómo de los 20.000 soldados italianos, bueno, prácticamente acá nos informan del hospital de sangre que ha establecido el ejército etíope, se cuentan más o menos 7.000 muertos italianos sobre 20.000, 1.500 heridos, con lo cual 8.500 bajas, sobre 20.000, el 50%, pero también hay 3.000 capturados, es decir, Italia perdió los dos tercios, el 70% del ejército, del lado etíope, acá nos informa un médico que hay más o menos 7.000 muertos y 8.000 heridos, que es considerable, pero recordemos que el ejército era muy numeroso, con lo cual a esta hora, ya son las 5 de la tarde, acá en Adwa, a esta hora claramente se trata de una bofetada al imperialismo europeo aquí en Etiopía, es muy importante, se ve que los etíopes están muy contentos, agarran las banderas italianas con mucho cuidado, las guardan, porque son trofeos, los curas están cantándolo a San Jorge, que parece, dicen, que apareció desde el cielo para competir junto con sus hermanos terrestremente, y bueno, ya ya claramente esto es una debacle, ya no es una victoria parcial, sino que ha sido una debacle terrible, los italianos creo que no van a parar de correr hasta llegar a la costa del Mar Rojo, pero esto claramente es una bisagra en la historia africana, porque se ha logrado, se ha logrado vencer a un ejército moderno, y se ha logrado vencer gracias a la propia modernización que Melenic II logró realizar en Etiopía, gracias al coraje de sus comandantes, y como dice nuestro amigo historiador, que efectivamente participó en la contienda acerca del rol de las mujeres, nos dice que no hay palabras para expresar lo que han peorado las mujeres en el día de hoy, hicieron muchísimo más de lo que se esperaba de cualquier guerrero, así que no solo se han vencido a los imperialistas, se han vencido también a los machirulos en la jornada de hoy, este primero de marzo de 1896, una derrota que los italianos no olvidarán jamás, y tampoco los etíopas, puesto que todos los primeros de marzo se sigue festejando ahí en Addis Abeba y en todos los territorios esta victoria. Por favor, por favor, Melenic, Melenic, emperador, emperador, sí, ¿qué pasa? Por favor, para Radio Rebelde, ¿cuáles son sus impresiones? Bueno, sabíamos que el ejército italiano había trabajado mucho durante las semanas, jugadas con ataques preparados, pero su ataque intempestivo logró rápidamente que nosotros pudiésemos regrupar las tropas y pasarles por arriba, y por supuesto está dedicado a todos los pueblos del mundo y a mi abuela que me debe estar escuchando por Radio Rebelde. También quiero recalcar, dice Melenic, para terminar la transmisión, también quiero recalcar que hasta ahora había solo tribus en Etiopía y ahora solo hay etíopes de diferencia índole, de diferente origen. Y esto es muy importante y por supuesto agradecemos a nuestras mujeres la contribución decisiva que han realizado para la victoria. Bueno, acá desde Adwa con los prisioneros italianos, a los ascaris, por ser cipallo, se les va a cortar la mano derecha y el pie izquierdo, una pena quizás demasiado suave para los que querían esclavizar a sus propios hermanos. Esta es la situación desde Adwa, ha terminado la batalla, son las once de la noche, hoy se festeja, así que un gran abrazo a todos, muchísimas gracias a ustedes, Estudios Centrales.